Sábado 17 de febrero, Evangelio en acción. Lucas, en el capítulo 5, nos recuerda una historia maravillosa. El momento en que Jesús llama a Mateo, a Levi. Como Él, también nosotros podemos estar sentados, tranquilos, satisfechos, nada nos mueve. Pero llega la voz soberana, la voz del Maestro. Y esa voz hace que todo nuevamente se ponga en movimiento. Dejamos nuestros apegos para abrirnos a la novedad del Reino de Dios. Y la palabra habla de una fiesta, de un banquete. Mateo, al escuchar la voz de Jesús, inmediatamente deja aquello que era su riqueza, su estatus. Jesús se va con el Maestro, abre la puerta de su casa e invita a otros para que celebren una gran fiesta. La fiesta es el gozo en el espíritu. La fiesta es que Mateo se ha dado cuenta que el Reino de Dios, Jesús reinando, ha llegado a su vida. Y por eso invita a otros, que invita a otros que como Él también estaban enfermos, de parálisis espiritual, de apegos, de necedad en lo que el mundo ofrece. Imagínense lo que ocurre cuando yo me pongo en movimiento por la palabra de Jesús, cuando permito que Él haga una fiesta conmigo y cuando esa fiesta contagia a otros. Cuando de esa fiesta muchos son partícipes. Ya no me importa lo que me digan, ya no me importa eso de locuras del mundo, porque la verdadera locura será Jesús y su Evangelio. Mateo encontró lo que verdaderamente lo iba a apasionar. ¿Qué tal si nosotros, apasionados por Jesús, hacemos hoy una fiesta? Que las acciones de hoy sean de gozo, de alegría, de compartir, de solidaridad. Que sean acciones divinas en nuestra condición humana. Y los invito hoy, en este sábado de cuaresma, que le pidamos a aquella que recibió en su vientre al que hace la fiesta, la fiesta verdadera, a Jesús, a María. Que como ella lo hizo, como Mateo lo hizo, obedezcamos a la palabra de Jesús el Salvador. María, ayúdanos a ser disponibles como tú, para que la palabra de Dios mueva nuestro corazón a una vida nueva. Y que tu Hijo sea nuestra bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Quiero agradecerles, queridos hermanos, por esta semana en que me han permitido acompañarlos. Y en que todos hemos sido impulsados por la palabra de Dios. Yo los invito para que este trabajo que pueden encontrar ustedes siempre en el canal de El Buen Dios, lo compartan con otras personas, con amigos, compañeros de trabajo. Y sobre todo, para que se abran a una nueva palabra que recibirán a partir de mañana con otro fraile, Carmelita Descalzo. Dios los acompaña. Dios los acompaña. Dios los acompaña. Dios los acompaña. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, Dios los acompaña. Jesús